Hola a todos, bienvenidos a un super épico video Les regreso a los 4 fantásticos y Doctor Doom Y también tenemos un nuevo personaje de Victorious Nuevos trajes, nuevas cosas, veremos los detalles Hay logros, la misión épica la dejaremos en un video aparte Pero más o menos daremos un vistazo ahora a la actualización Y seguramente el mismo día que estés subiendo este video Estaremos subiendo la primera tarea de los 4 fantásticos Así que empecemos con este video Tenemos un inicio de sesión de 7 días, inicio mensual Vamos a empezar, aquí tenemos, se ven excelentes Está confirmado que los 4 fantásticos en este universo Donde están las brechas dimensionales, todas las modalidades que tenemos Están muertos los 4 fantásticos Estos son de otro lugar Ya estaremos viendo la misión épica No tocaremos la misión épica Directamente nos iremos a todo lo nuevo que se ha agregado A ver, vamos a entrar a... Por ejemplo, desafíos, estuve bien Tóngase tierra de sombras También están los personajes que es la mole La torcha humana se podrán obtener con selectores de biometrías Así que, excelente Buenísimo eso No olviden suscribirse y ponerle like al video Así que estamos subiendo todas las tareas De la misión épica Para obtener que será el señor fantástico Que podamos también subirlo a tier 3 Al igual que Deadpool Estamos pidiendo todo el apoyo Y no pude entrar Perdí en la mañana Las recompensas que podría haber obtenido En la misión épica Pero bueno Avanzando Poco a poco Vamos a lograr todo esto No voy a hacer nada No voy a tocar nada No voy a hacer en la misión épica nada Ahí tenemos Susan Storm Ahí ven los trajes Se ven excelentes La torcha humana Johnny Blaze Johnny Blaze Escúchame Johnny Storm Jonathan Johnny Se ven excelentes Se ven Preciosos Ahí la mole Ben Grimm Creo que es A ver Benjamín Jacob Grimm Ben Grimm Casi libo ya Y aquí Doctor Doom Malo Sabía el nombre Como era Si Victor Bomb Muerte Victor Bomb Doom Pero bueno Le han puesto muerte No se traducen los apellidos Netmarble No lo hagas Como ejemplo Quick Zero No lo tradujeron Sería Mercurio Se ve excelente Vamos a subir los gráficos Porque se está viendo horrible Ahí tenemos los personajes Y ahí tenemos la mejora de gráficos En segundos Ahí tenemos a Victorios Victoriosa Aquí sería Victorios Información No sé nada No sé nada Zora Bukovic Una devota Patriota y luchadora Por la libertad En su latveria De origen En su latveria De origen Zora Bukovic Buscó al doctor Doom En su retiro de Hermitaño Y le convenció Tiene que retomar De que retomara El gobierno De su nación Que había caído En la ruina Durante su ausencia Tras celo Muerte Doom Otorga poderosos Poderes cósmicos A Zora Y le transforma En victoriosa A la defensor nacional De la adveria Excelente Vamos a empezar A ver Las habilidades Vamos a subir Al máximo Y vamos a El liderazgo Se aplica A todos los aliados 35% Aumenta En todos los ataques Que se aplica Doctor Doom Todos los daños Se reducen 20% 25% En aumento Del ataque De energía Pasiva Se aplica A todos los aliados 30% De aumento En todos los pgs Último recurso Probabilidad de activación Al tener menos Del 50% De pgs Se aplica TIS 25% De probabilidad De porforar Con el efecto Superarmadura Barrera 3 segundos Aumento Del 10% En toda la probabilidad De crítico Y la pasiva Tierra 2 Se aplica Tierra 30% De probabilidad De aumentar El daño Crítico En 100% Aumenta El daño Crítico En 30% Y aumento De garantizar De un 30% De esquiva Aumenta El efecto De la habilidad Campeona De la adveria Que sería Esta No Defensora Que sería Campeona De la adveria A ver Este Ponle victoria Higiene Campeona De la adveria Último recurso Aumenta El efecto De la habilidad Campeona De la adveria A ver Glanza Victoriosa Estallero Guerra Jajabalina Cósmica Y victoria Inminente Bueno No sé Cuál será Defensa Relator Tenemos Se aplica enemigos Lanzas De la victoria Se aplica enemigos Aturdimiento Y daño De energía Se aplica enemigos Es aturdimiento Se aplica A ti Todos los ataques Todas las defencias Todas las velocidades Invencible Y 5 segundos Y la número 5 Victoria Inminente Se aplica enemigos Sin capacidad Elimina potencias Activos Del objetivo 6 segundos Se aplica a ti Escudo 10% Despeje Todo el daño Se reduce En 10% Los PC Máximos Aumentarán En 50% Daño de energía Excelente Personaje Pero la forma De obtenerlo Es con Un pack De biometrias Bueno Aquí tenemos Traje para Cristal Aumente el efecto De la habilidad Tempestad elemental Manipulada Los elementos La verdad Que se ve Rediferente Aquí lo han hecho Con pelo Como si fuera Con Pelo naranja Y es rubia Bueno Sería la clásica Cambio la habilidad Esta A ver Como que se mueve Que se transforma En el elemento De fuego Y pasa Después esta Se ve Excelente La verdad Se ve Muy buena Y la última Es la Mejor Directamente Larga Todos los elementos Y tenemos Y lo deja Está muy bueno El traje Así que Recomendado Seguro De ver Vale 750 cristales Y este Es 1250 O sea Valen los mismos Van a aumentar El mismo El mismo Porcentaje De ataque Y defensa Y después Bueno Las opciones Después El traje De She-Hulk Que es la mejor Mejora El personaje 750 cristales También Personaje Te me he olvidado Dice Se aplica a ti Aumenta Todas las defensas Potencia el efecto De la vida Contra la atada Bueno Este nada más Potencia Inmune a romper guardia Aumenta Todas las defensas Inmune a romper guardia Y potencia Bueno Es mucho mejor Pero no me gusta Como se ve Parece como si fuera Un cocodrilo Ahí En la Miniatura Que le han hecho Se ve mejor Así Pero aquí Está casi igual Se ve un poco Más Flaca Por decirlo así Y esta Tenemos las habilidades Del traje Son estas Nada más Y ya vamos a estar Probando el señor Fantástico Obviamente Pon el universo Cinematográfico Creo que aquí Era en el costado Así No Aquí Universo Marvel Universo Cinematográfico Escuchen Vamos a probar Así Los personajes Vamos a ver Vamos a poner Vista Preliminar Ahí vamos a estar Probando los personajes Y después Nos vamos a ir Directamente A logros Y vamos a tratar De cobrar A ver Que es lo que Creo que hay Excelente Muy buena habilidad Ya Tiene mucho Iframe Pero salto Eso No le pueden hacer Nada Ahí viene Invencible Tum Está buenísimo Bueno Esas son las habilidades Vamos a cambiar Vamos a probar Señor Fantástico Vamos a sacar La habilidad De Tier 3 Vamos a poner IA Activa Vamos Con Esta Tiki 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 Pumba Son muy Buenas Las habilidades El personaje Nativo A veces me Hace Recordar Marvel Avengers Lions Esta La rueda Esta Obviamente Le dan Efecto Mucho Más Más Bonitos Ahí tenemos La habilidad De Tier 3 1 2 3 Bueno Ahí Esa Un amigo Que se llama Frank Me dice Que es una copia De Luffy Nunca En los comics Dice Que es muy Seguidor De Marvel Dice Que ninguna Comic Ha usado Esa habilidad O sea La de Tier 3 Esa que vemos Todas las demás Y ya está Ya está Ya está yo Este La he visto Del Marvel Avengers Saladence Obviamente Tiene unos efectos Excelentes Se ven Preciosos Todos Ahí tengo Un hype Que no Que por mí Ahí tenemos La habilidad Esa habilidad De la serie Taca 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 Vamos a probar Sus San Es personajes Deluxe O sea Tenen que pagar 6600 Cristales Está bueno Porque se da Ahí Ahí vemos Se da Ahí está Se da Traje Envisibilidad Que sería invencible prácticamente Fuerza fantástica Se ve genial Está buenísimo Se ve en campo de fuerza, se ve invencible Como que lo deja Parecía la habilidad encantador Que deja como enamoramiento Invencible 4 segundos también Están muy buenos personajes recomendados Si bien ya están todos los personajes Que nos ayudan a hacer más puntaje En Batnabe X Ahí tenemos a Jun y Un Torcha Humana No sé si se acuerdan en Mario & The Avengers Enfrentando a Torcha Humana No se termina más Era Invencible Ahí tenemos A ver Si esta habilidad se puede mover No, se corta cuando no mueve Estaría bueno Como lo que acá le tengo que se mover Se ven preciosos los personajes La verdad Un aplauso para los creadores Si bien Si bien varios personajes Ahí tenemos a Doctor Como, miren No se acuerdan de Strife Esa Oh, miren Épica Está buenísima Buenísimo Se ve A ver si nos cortamos Es que se acumula el daño Está bien encima Muy bueno el personaje La verdad que Va a ser victoriosa Miren que Es que Lleguen los poderes cósmicos Así que Si ven Es como si fuera el que tiene la gema del espacio Está buenísimo el personaje La verdad que son Excelentes Vamos a probar el de ellos Ya estamos Ya vimos las habilidades Vamos a probar el de ellos Mira Ahí tenemos Metal Greymon Se ve genial Traje de Monster Unleashed Ahí super cañón Vamos a decir Que estos personajes Se pueden subir A nivel 70 Creo yo Se ven Preciosos Se ven excelentes Él se orienta a los personajes Vamos a probar un poquito Este Hace como un salto Con Mile Morales Es así Lo vi Después lo tira Y lo explota Pa 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 Hace como un tornado Y después Explosión Gamma Como si fuera una explosión Muy bueno Muy bueno Y ahora me voy a poner a juntar Los cristales Para bloquear A Mujer Invisible Y después Bueno Compraré Después más adelante El para obtener a Dr. Doom A victoriosa Que es un paquito De biometrías So Excelente Ya No hay nada más que decir Vamos a ver Ay me tení que fijar Los personajes Que se pueden Nivel 70 Voy a fijarme Aunque creo que Cerrar esto Y en el universo Marvel Nos dicen ahí Ahí tenemos Nivel 70 Para todos estos personajes Nivel 70 Bueno ahí sale Violeta Lo que sale Violeta 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 Le dieron en el nivel 70 No hay otros personajes Bueno los demás Ya tenían su nivel 70 Después en desafíos Tenemos logros Que eso sería Lo nuevo que se ha agregado Yo tengo Como millones de logros Así que Doble de mención A ganar 3.000 veces 120 cristales Bueno eso tenemos Ya lo tenía en progreso Uniforme 24 Si tenemos Los uniformes 24 de 60 Obtene un uniforme Legendario Bueno eso es buenísimo Porque nos va a ayudar A subir 10 de 60 Todo lo demás Ya lo tengo Hecho Emisión Esto hay que hacerlo Resume Tengo Todos estos cofres Desbloqueados Miren De personaje 69 De misión 87 Llega a responsabilidad heroica Llega a nivel 7 Tengo un espeluz Morales Ser inhumano Llega a la categoría 2 Último Llegado Llega a nivel 750 Condenado negro Preguntas diarias Bueno esos serían los cofres Y estaría bueno que nos dieran todo Directamente Porque me va ayudando de aún Bueno Bueno y tenemos Todos estos cofres Los puedo obtener No voy a estar recogiéndolos Bueno las recompensas No muestra que recompensas Pueden obtener los cofres Tienen que Los detalles A ver No hay ninguna forma De saber que dan los cofres Después se agregaron También en Misión épica No hay nuevas modalidades Ni nada Solamente la misión épica Ahí tenemos Misión épica Sale Señor Fantástico Ahora Bueno y después Vamos a empezar aquí Primera familia Por ejemplo Doctor Strange Tenemos el Masén dimensional De hechicero Ahí vemos las recompensas Ubicación Ubicación La capa Doctor Strange Se recomienda Luchar contra Hermenadas Tenemos que ir buscando Todo esto Capa de levitación Anido Libro Cagliostro Hacha de Angarumus Angarumus Angarurumus Colmilla de dragón Angarumus Vamos a buscar eso Después Después aquí Tengo que Tengo las recompensas Miren esto Inductor de imagen Un megavale Aumento de rendas Precioso Después en este Tenemos Un vale de mejora Mítico Solo me faltaría Legendario Y me compro El traje De kilmongo Para conseguir Un STP Bueno Eso 25 Gendek De colas Una gran cosa Y aquí Quiero que Era lo mejor El obelisco Extremo Sería lo mejor Bueno Esto también Hay Para la persona Que recién Empieza Un ISO De espartado También Bueno Eso sería Lo que se ha Añadido Después No sé Qué más A ver Miren lo que Me acaba de salir En el laboratorio De Ciel 6.750 Cristales La verdad Que no tengo Tantos cristales Pero para mí No lo vale ¿Qué me dicen Ustedes? Bueno También Dentro de la actualización Está esto Lo nuevo Que sería La clasificación De personajes Vamos a ver En jefes mundiales Jefes mundiales Jefes mundiales Jefes mundiales Aquí está Ahora se pueden ver Qué personajes Son populares En cada jefe mundial Vamos a poner Por ejemplo Yo Blackguard Perfecto Ahí también Puedes ver Los recientes Los personajes Aquí vemos Aquí abajo Vamos a ver Vamos a ver Ahí se ven Los personajes Que se pasarían fácil Esa fase No sé por qué Siete Qué físico Bueno Aquí vamos a ver La clasificación Se usa Sharon Rogers Bruja Escarlata Y Cable Esa sería La clasificación En próxima noche Y ahí tienen Para elegir todos También se agregó Esto sería Primero Capitán América Después Deadpool Y Lovesno Después aquí viene Un, dos, tres Deadpool Quicksilver Y Shuri Después en Edward y Mau Bruja Escarlata Thor Y Jim Grey En Thanos Deadpool Capitán América Sean Rogers Y Cable Y estos serían Los personajes Que más se usan Personaje popular 85-59-2 Morgan Le Fay Dice Estándar Para la clasificación De la persona popular Rango 2 El número de personajes Que han alcanzado El rango 2 Y nivel 60 O superior Rango 3 El número de personajes Que han alcanzado El rango 3 Se puede consultar La clasificación De las dos últimas semanas Y la clasificación En general La clasificación De personajes Popular Renovará ¿Qué dice? Les renovará Una vez al día Rango 2 Rango 3 Capitán América De ese primer Seguro O Sharon Rogers A ver Vamos a ver Alguno de esos dos No Capitán América Sharon Rogers Luna Snow Y Deadpool Ahí tienes Personaje popular Que más se sube 27% Sharon Puesto de personaje Ahí podemos ver El puesto De cada uno De nuestros personajes Y Capitán América Están a 30.000 Mitor Está en el puesto Bueno Ahí pueden consultar 17.000 Y estos serían Nuevas Mejores También tenemos Estos dos eventos Evento por tiempo limitado Como siempre Subir a nivel 60 Maestrías y todos Y un punto de aumento Chip de Peck Selector de piedras Norn Ahí podemos subir Estos personajes Y también está El evento Que salió De la tienda Ya Bueno Aquí ya nos dan Más insignias Y siguen dando Insignias Diario Amigos de los cuatro Fantásticos Nuevas caras Supera Princesa Inhumana Tres veces Y ahí nos dan Insignias Nos siguen dando Insignias Lo bueno Y en la tienda En el evento Podemos canjear Nuestras insignias Por A ver Segura de ese Biometría Si como dije Torch Humana Y la mole Nos dan 20 Después Selector de piedras Norn Kit de equipación Vale oculto Y energía Obviamente Nos vamos a ir Por Una vez al día Nada más Pero bueno Nos vamos a ir Por ambos Después vamos a Comprarlas Por la duda Que pida Alguna cosa En la misión Épica Y Que más Han agregado Brechas Dimensionales No han agregado Ningún personaje Que yo sepa Vamos a buscar Ahora Tengo que hacer Todo Prácticamente Buscamos Y Vuelvo a buscar Ninguna brecha Agregada Están Iguales Ah y También se agregó Una nueva colección O Tres colecciones Que se acuerdan Que estuvimos viendo La update Bueno Orden negra Vengador Infinity Ward Orden negra Vengador Infinity Ward Parte 1 Ahí desbloqueamos A Estos tres trajes Y van a Verse excelente Listo Selectador Por todos los trajes Nos dan 150 biometrías Nada La verdad que En eso Tendré que mejorar Después Infinity Ward Parte 2 Que serían Eso Y Wakanda Y lo otro Sería en Titan Este sería Medio mezclado Ahí Tenemos dos trajes Un Uru Mítico No Si pueden Completarlo Lo completan Pero La verdad que No da Muchas ganas De completarlo Y También se agregó Monstruos Monstruos Destatados Monstruos Unleashed Recompensa adicional Para conseguir Recompensa adicional Este tipo restante 13 días Y 7 horas O sea Tienen que subir En 13 días Y 17 horas Esta colección A mitos míticos Imposible Para mi Es imposible Y dan Un millón De oro Aparte Pero dentro De esos 13 días Si suben Los 13 días Dan los 375 De oro Creo que Eso sería También parte De la Update También Vamos a cobrar Vamos a cobrar Todos esos cofres Vamos a tardar Un rato Así que Le vamos a dar Un hack speed Y vamos a cobrar Todo Vamos a cobrar Bueno Ya está Ya cobramos Todos los cofres Ahora Estamos Viendo aquí Los logros Aquí se ve así De esta forma Alcanzar el rango 3 Tendría que poner Cristales Aquí La verdad Y ahí vemos En cada personaje Hay nuevos objetos En el laboratorio Shell Miren Todo a full Saludos Parte de la alianza Vamos a actualizar De paso La tienda Y ahí nos vamos A cobrar Los cofres Y esa sería Toda la actualización Falta la emisión Épica Pero eso será Un video aparte Para no mezclar Los videos Ya va Más de 20 minutos Casi media hora Este video O es una Full revisión Ya se actualizó Nada importante Y tenemos La actualización Gratuita Así que Cambiamos Bueno Aquí siempre Compros Chip de PEC Así que Listo Ya estarías Bueno Y en la emisión Épica Seguimos Nos vemos Dentro De un ratito Saludos Y gracias Por estar Bendiciones Bueno Sabemos que Siguen Dando insignias Así que A full No sé Que más Ya han agregado La verdad Que se ve Todo muy bien Excelente Creo que Mucho mejor De lo que pensábamos Y que esperábamos Creo que Todo está Listo Todo excelente Ah Y en los cofres De misión especial Miren Me regalaron A Valkyria En la misión especial Vieron que Se bloqueó Una nueva Bueno También me regalaron A A Gambito A rango 3 Yo tenía un vale De 4 Y por eso estaba 4 No tengo Vale de 5 Ah Y vamos a cobrar La recompensa Cierto Y ya me estaba despidiendo Ah Y la del aviso También tengo que cobrar Cobramos todo esto Y me estaba olvidando También De los saludos Al final del video Van a salir Los saludos Ahí rebajamos Uniformes Obviamente De la actualización Cofre de lo de 5 No es premio Cobramos todo Listo Modo Por 128 Malísimo Bueno Un regalo Vamos a cobrar Todas estas 180 cristales Y nos regalan También insignias Nos regalaron 210 cristales Nos regalaron Excelente De 10 De 10 Ahora vamos a Adquirir todo esto A ver Que recompensa Nos dan Hay varios logros También De derrotar A molde De hacer Invasión De jefe mundial Hay varios Los logros Así que Van a estar Entretenidos Por mucho tiempo Hasta ahora No da Buenas recompensas Vale de rango Estaría bueno O Megavale Bueno Megavale Ahí ya vieron Megavale Está en la misión Épica Así que A full Yo apenas termino El video Empiezo a grabar Ya la misión Épica Porque ya son 6.53 Ya se me viene La noche Y no voy a poder Grabar nada Y tengo que subir Editar Todo eso Nada Fueron como 50.000 Ahí 10.000 Un poquito más Cromos Vale oculto Eso Para hacer La misión especial Con punto de aumento Da más posibilidad De obtener Buenas recompensas Yo tengo Un vale Avanzado Excepcional Heroico Me falta El mítico Ese Que es uno Legendario Y un mítico Y subo El traje Killmonger Bueno Me tengo que comprar Obviamente El traje Killmonger Pero Antes de eso Voy a ahorrar 6.600 Cristales Vamos a ver Un vale Maestría De hierro Pero uno Por uno A ver si dan algo bueno Hasta ahora Ningún vale No hace falta Un vale De 5 Y uno de 6 Vamos a ver Cómo va La cosa Hasta ahora Nada Nada bueno Nada en amarillo Amarillo Es como que Está aumentada La recompensa Pero nada Creo que Lo alemán Estrigen fue Como lo sobresaliente Todo lo demás Como Esto ya es Recompensa De invasión de jefes mundiales De invasión de jefes mundiales Cofre de gurú encantado Excepcional Cofre de logro Y así termina Nada fue del cómodo Vamos a inventario A ver que nos da Como vieron Avanzado Dumbull 2 avanzado Uno excepcional Uno heroico Quintia de insignias Mejoramos todos los cromos Así que tenemos un lugar Ya estoy quedando sin espacio Así que tengo que guardar todo Para la recompensa Tengo que mejorar Este cromo Quiero mejorar Ese Ya lo voy a mejorar Por lo que me pida Pero Quería mejorarlo A ver Que tal van las opciones Que es uno De los mejores Cromos Quería reemplazarlo Por el de Loki Ataque a energía Ignorar defensa Pero el de Loki Tiene todos los ataques Y tiempo de recarga Ese es el tema Pero creo que Esta ya tiene Rebasada La Siempre hay que fijarse Que te llega A 30% Tiempo de recarga Tiene de más Tiene más recarga De más Porque aquí Todo ataque Tiempo de recarga Lo detiene Ataque de energía Ignorar defensa Bueno Muchísimas gracias Por estar del otro lado Aquí siempre damos consejos Y te ayudamos Para que crezcas Y aparte Para que pase Un buen momento Esto creo que ha sido La actualización Lo que ha traído La misión épica Estará dentro de un rato O estarán simultáneo Los dos videos Para que puedan disfrutar Y ver Todo lo nuevo Por ahí Algunos se les salta Alguna cosa Y no lo ve Nos vemos En otro video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.